Flor y Canto presenta Viernes de la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículos del 16 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Yo los envío como ovejas entre lobos Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir O por la forma de decirlo Porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen Sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte Y el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán Todos los odiarán a ustedes por mi causa Pero el que persevere hasta el fin se salvará Cuando los persigan en una ciudad huyan a otra Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel Antes de que venga el Hijo del Hombre Palabra del Señor Mis queridos hermanos El Señor Jesús ya en el Evangelio Es muy claro en el envío de sus discípulos Para que no se tengan falsas ilusiones Sino la verdad que exige la vida del discípulo La verdad que exige radicalidad Al discípulo le esperan dificultades Y está invitado a perseverar hasta el fin Por esto el Señor habla con claridad El discípulo es enviado como oveja en medio de lobos Y necesita ser precavido y sencillo El discípulo pasará pequeñas y grandes dificultades Por la causa de Jesús Que serán estas dificultades oportunidades de dar testimonio Pero en la persecución y en todas las dificultades Aquí está la garantía El Espíritu será nuestro defensor No hay que angustiarse Pues Él hablará por nosotros Y el Señor basta los detalles Hasta con los cercanos y familiares Habrá dificultades Pero el que persevere hasta el fin Se salvará Mis queridos hermanos El Señor que quede claro cuando nos envía Nos habla con toda claridad Y esta es una de las cosas que a mí me gustó del Señor El Señor no me engañó Me habló con la claridad De que el discípulo tiene que estar disponible a la cruz Tiene que amar la cruz Nos dijo el Señor que el seguimiento La cosa como decimos Será difícil Y por esto nos envía como ovejas en medio de lobos Y nos invita a no perder la cabeza Y el corazón en la dificultad El Espíritu será nuestro defensor Y el que persevere hasta el fin Se salvará Para no contagiarnos entonces Con el miedo Con ese virus del miedo Que nos hace vivir Ante la dificultad entre la prueba y la cruz Tenemos que vivir en una actitud De permanente conversión Siempre mirando hacia el Señor Que nos llamó y que nos envía Solo así podremos asumir La radicalidad del envío Como ovejas en medio de lobos Tengamos cuidado Cuando todo está con mucha calma Y no le tengamos miedo A las olas, a los vientos, a las tempestades Tenemos que crecer en esa confianza En la acción del Espíritu Que hablará por nosotros Y seremos testigos Porque es en la cruz Donde nos parecemos más a Jesús Tenemos que fortalecer nuestra confianza En la acción del Espíritu Santo En el discípulo En medio de la prueba Jesús es claro El que persevere hasta el fin se salvará Entonces no hay que estacionarnos nunca En la dificultad Y mucho menos Volver para atrás La dificultad y la persecución Son oportunidades Para manifestar Nuestra fidelidad Y la belleza De nuestro amor al Señor Hay que seguir haciendo camino Bendiciones Dios es conmigo El fin de amor El que te pide frutos de amor Floricanto Floricanto El que te pide frutos de amor El que te pide frutos de amor